¡Hola! En esta ocasión quiero invitarte al taller Cierre de Ciclos aquí en Torreón, Coahuila. Se va a estar llevando a cabo en el ECAT, Antiguo Colegio Americano, que está en Torreón Jardín, y es el taller Cierre de Ciclos. Es un taller con Michelle Gaimard y lo vamos a estar impartiendo los dos juntos. Mitch es un adorado, seguramente ya lo conoces, viaja por todo el mundo, hay que aprovechar que está en Torreón. Es una persona que además tiene un carisma muy padre, te explica el curso de milagros y te explica muchos temas, pero de una manera que te la pasas riendo y así como que bajita la mano, pero te llegan unas muy buenas pedradas, si es lo que tú quieres, o te hace reflexionar y toca tu corazón, si es también la manera en la que tú estás abierto a recibirlo. Vamos a estar los dos juntos impartiendo este taller, disfrutándolo muchísimo. Es un taller hecho con mucho cariño, taller de Cierre de Ciclos. ¿Para qué puede servirte? Mira, si estás todo el tiempo generando relaciones donde tú te sientes incompleto y donde tú quieres que el otro te complemente, donde tú quieres tener relaciones especiales, donde te encanta sentirte especial, pero después terminas frustrado, vacío, sin saber cómo salir de este círculo vigioso, si parece que todo es lo mismo, este es un taller perfecto para ti. Primero, ¿cómo escaparte del miedo? ¿Cómo escaparte de estos errores? ¿Cómo perdonar este deseo de ser especial para todo el mundo? ¿Deseo de aprobación? ¿Deseo de admiración? ¿El deseo de ser especial para ti? ¿O el deseo de que tú seas especial para mí? ¿El deseo de que de ti dependa mi felicidad? Imagínate que realmente pudieras entender que mucho de lo que está afectando en tus relaciones y que no te permite cerrar ese ciclo con el círculo vicioso una y otra vez lo mismo, ese deseo de ser especial. No solo vas a aprender en qué afecta este deseo de ser especial, sino también cómo perdonar ese deseo de ser especial, tanto en ti como en los demás. Qué padre, ¿verdad? Y vamos a ver cómo me escapo de esto, cómo me escapo del miedo, cómo me escapo de la soledad, cómo me escapo de esta idea de que estamos separados, de que alguien más va a venir a complementarme o de que estoy incompleto. ¿Cómo le hago para salirme de esto? Y al final vamos a cerrar con el tema muchos errores, una sola corrección. A veces a tu problema le llamas falta de dinero, a veces le llamas falta de salud, a veces le llamas problemas en la familia, problemas de comunicación. En realidad hay una sola corrección para todo tipo de problemas. ¿Quieres saber cuál es? Te invito a este taller Cierre de Ciclos que vamos a estar impartiendo Michelle Gaimard y yo, Daniela Novoa, aquí en Torreón, sábado 28 de noviembre en LK. El costo del taller es de 900 pesos y el teléfono es 871-149-92-26. Puedes también buscar informes en danielanovoa88.com. Taller Cierre de Ciclos con Michelle Gaimard y Daniela Novoa, sábado 28 de noviembre, te vamos a estar esperando. Que tengas muy bonito día. Gracias. 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 Gracias.